Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que hace un año. Ella lo hacía conmigo, te voy a confesar, el mundo más amable, te creo indispensable, decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que te pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Me gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas. Que le regalen un aire hermoso rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca. Que nunca dude de su amor, no es esperar y ser, ella es más fiel de lo que pueda imaginar y ser. Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata.